¡Ah! Es demasiado grande para moverlo, amigo. Tranquilo, Capitán Turbot. Lo devolveré al agua ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese fue un buen empujón, Rabu! Rabu, ve el cruce y detén a ese super gatito. Entendido. ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! Si tan solo hubiera removido la roca del resumidero, eso es lo que mantiene el agua aquí. Si está bloqueado, lo arreglaremos ahora. Rabu, lleva tu equipo y mueve esa roca para drenar el agua. ¡Es hora de hacer que el agua fluya! ¡Esa es una gran roca! ¡Pero puedo moverla! ¡Listo, Ryder! Será mejor que salgas de ahí, Rabu. Drenar el agua causa una poderosa corriente. ¡Lo haré! ¡Reversa! ¡Gracias por todo, Sea Patrol! ¡Salvaron mi granja! Rabu, sujeta el tren con las garras. Y luego lo detendremos usando los frenos. ¡Nunca había atrapado un tren así! ¡Súper! ¡Listos! ¡Prenen! ¡Nada que no pueda deshacer! ¡Henly Daily en la escena para ustedes! Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura. ¡Oh, oh! Está más cerca de lo que pensábamos. Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas. Rubble, ve y advierte al conductor. ¡Enseguida! ¡Vamos! 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 ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh, no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Rabu! ¡Gracias, cachorros! Y lo vieron aquí primero. Los Mighty Pups salvaron el tren. Bueno, parecía más relajado cuando picoteaba el auto para intentar llegar a Gallileta. O tal vez solo trataba de llegar a su peluche. ¿Crees que él extraña a su amigo? Vamos a averiguar. ¡Hola, Oscar! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Casi llegamos, Rabu! ¡Oh, miren! ¡Los ponis le dan la bienvenida a Oscar! ¡Oh! ¡Yudaremos a Olivia! ¡Crua! ¡La tengo! ¡Hacia arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¡Para! ¡Gracias, perrobot! ¡Rabu! ¡Sky! ¡Nos vemos fuera del castillo! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Garra de construcción! ¡Mi sombrero de la suerte! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Me salvaron! ¡Hola, chicos! Hubiera llamado, pero Sweetie tomó mi teléfono y me atrapó aquí. ¡Sí, pero al menos estás bien! ¡Ahora te llevaremos al concierto! ¡Danas y caballeros! ¡Flug estrellas! ¡¿Qué tal, Ladrifurgo?! ¡Disculpe la demora, princesa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El tanque! ¡Rabu, construye una barrera y detén el tanque! ¡Lo haré, Ryder! ¡Cuidado! ¡Menos mal que no es una araña real! ¡O sería súper espeluznante! ¡Oh, un caramelo! ¡Debo tenerlo! ¡Oh, oh! ¡Dulces! ¡No! Creo que los turbot están al otro lado de la pared. ¿Pero cómo los sacamos de ahí? Esta parte de la pared parece una puerta. ¡Puedo usar mi pala para abrirla, Ryder! ¡Ryder, ¿eres tú?! ¡Sí, descuiden! ¡Ya casi los sacamos! ¡Sí, estamos a salvo! ¡Con eso debería bastar! Bien, cachorros, ayúdenme a empujar. ¡Sí, lo hicimos! ¡Estamos a salvo! ¡Me aleja tanto verlos! ¿Ese era el ruido aterrador? ¿Gran peludo? Más bien es el gran ruidoso. Él cayó del techo y empezó a destruir todo a su paso. Hay que salir de aquí antes de que despierte. No queremos molestarlo. Gracias, Pau Patrol, por un rescate perfecto. Es hora de transportar a un pequeño osito. La cama carrito está lista para hacerlo. ¡Buen trabajo, cachorros! Ya tenemos un oso y solo quedan dos. ¡Y Rubble! Usa tu grúa para girar el submarino hacia arriba. ¡De acuerdo, Rubble! ¡Es tu turno! ¡Gracias, Rubble! ¡Estamos de pie otra vez! ¡Vámonos! Rubble, te necesito a ti y a tu electroimán para detener al alcalde. ¡Yo me encargo! ¡Ayúdenme! ¡Tienes que darte prisa! ¡Oh, señor! ¡Ayúdenme! ¡Estoy cayendo al vacío! ¡Abre los ojos, alcalde! ¡Todo está bien! ¡Quítenme estas cosas! ¿Se encuentra bien, alcalde Humminger? Sí, gracias por salvarme de esos horribles pantalones automáticos. Cuando sus pantalones estén fuera de control, solo aúyen por ayuda. ¡Oh, no! ¡Está caminando dormida! ¡Ternitos! ¡Me atoré! Mejor llámonos Pau Patrón. Gracias, Rubble. ¿Cómo está su pie? Algo lodoso, pero voy a estar bien. Rubble, despeja el camino para Gallileta. ¡De inmediato! ¡No! ¡Ay, boli! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte! ¡Waboo, es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡Waboo, prepárate! ¡El carrito va hacia ti! ¡Todo listo por aquí, Ryder! ¡Eso espero! ¿Está volando? Estoy muy agradecido de los Pau Patrón por haber salvado lo más preciado de todo. ¿Tu enorme pepita de oro? ¡Son los Pau Patrón! ¡Sigue acabando, cachorrito! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Nos encontraron! ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ahí está la puerta! ¡Vamos a recargar! ¡A rodar y derribar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.